Sujetos desconocidos asesinaron anoche de varios disparos a un comerciante en el municipio de Obando. El caso se presentó en la calle 3ª número 326, zona céntrica del municipio, hasta donde llegaron los sicarios para acabar con la vida de Gustavo Montes Castañeda, de 45 años, quien recibió varias heridas en la cabeza. El oxiso era el propietario de un establecimiento vericores de razón social, Estanquillo Tavo. Un caso de suicidio se presentó ayer en la mañana en la ciudad de Cartago, cuando un hombre decidió poner fin a sus días ahorcándose. El caso se presentó en una vivienda del barrio El Ciprés, donde fue hallado el cuerpo sin vida de Jorge Eliezer García, de 27 años. Se desconocen los motivos que tuvo el joven para acabar con su vida. Un motociclista perdió la vida ayer al sufrir un accidente en el sector de Cruces en la vía que comunica a Obando con Cartago. La víctima se desplazaba por la doble calzada en el sentido Obando-Cartago, cuando por razones que son materia de investigación, chocó violentamente contra la parte posterior de una camioneta que se encontraba detenida en la vía. El hombre fue identificado como Mauricio Guevara, un reconocido veterinario de la región. Con el fallecimiento de otras dos personas, ascendió a 190 el número de víctimas que deja el COVID-19 en la ciudad de Cartago. De acuerdo con las estadísticas de la Secretaría de Salud Departamental, ayer también se reportaron otros 28 casos positivos en la ciudad, con los que la cifra total llega a 5.340, de los cuales hay activos 619. 10 personas permanecen en cuidados intensivos y 22 están hospitalizados. Las demás se recuperan en casa. La ocupación de camas sucias en la ciudad está por el 85%.